En conferencia de prensa, el presidente de la Confederación Patronal de la República, mejor conocido como Coparmex Zacatecas, Antonio Sánchez González, informó que en la propuesta emitida por parte del sector empresarial zacatecano, dirigida y entregada a autoridades del gobierno del Estado, como Ricardo Olivares, titular de la Secretaría de Finanzas y Gabriela Pinedo, Secretaria General de Gobierno del Estado, en días pasados con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en la entidad, donde en dicho documento se plantea una serie de medidas sobre el escenario de corrupción que se tiene en el país y en el Estado, donde también influye en el desarrollo económico de Zacatecas. Sánchez González detalló que también el documento contiene evidencia de que el Estado ocupa el séptimo lugar a nivel nacional, en donde los empresarios locales han manifestado que han enfrentado actos de corrupción en su trabajo cotidiano y a la hora de realizar trámites, y aunado a ello, la tardanza en el proceso de documentación y costos adicionales en el día a día de los empresarios zacatecanos, tratando de generar bienestar, riqueza y empleos para sus familias y colaboradores. Por lo que reitera que la propuesta Data Coparmex 02, dirigida a gobierno del Estado, contiene medidas para controlar dichas circunstancias, además de la existencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, encargado de promover políticas públicas que sirvan para generar un mejor ambiente y dar paso al desarrollo en el Estado. En su intervención, el ingeniero Alejandro Mantecón, expresidente de Coparmex, expuso que la complejidad para cumplir con la tramitología de cada empresa local, provoca actos de corrupción, por ejemplo, los permisos de construcción y las licitaciones de venta para gobierno del Estado, ya que aseguró que en Zacatecas cuesta más establecer un negocio o empresa en comparación a otros estados, por lo que se vuelve menos atractiva la inversión en la entidad. En el estudio que se realizó con 10 mil empresas, se notó que el problema de construcción, los permisos de construcción son los que tienen mayor número de problemas de corrupción para obtener, y seguido de eso, los problemas de corrupción para licitar, vender al gobierno del Estado. Esos son como nuestros dos cánceres. La única manera que tenemos de salir pronto del problema, porque no podemos en una fecha, es que seamos atractivos a la inversión. Pero si incluso establecerse en Zacatecas cuesta más que hacerlo en estados con mayor, con más competitivos, estamos perdiendo una doble oportunidad, no solamente no estamos saliendo hacia adelante, sino que estamos poniendo reversa. Es decir, hoy por hoy, hacer un trámite en un estado con mayor aceleración económica que Zacatecas, cuesta menos y es más rápido que hacerlo en Zacatecas. Somos competitivamente contra todos los estados y con vecinos, el estado más caro para poder abrir una empresa, y el estado más lento. Entonces, si adicionalmente le agregamos a esta caja negra, en donde hay que hacer 25 días al año, tengo que invertir en hacer mis trámites, nada más para poder obtenerlo, y que en esa caja negra entra la corrupción, pues la verdad es que no estamos siendo atractivos para atraer inversiones que nos permitan precisamente tener una fecha de salida del problema. Entonces, estamos mal y todavía estamos buscando estar peor.